El detective Danny Rourke se encontró en la oficina de su terapeuta, luchando con el insoportable peso de perder a su única hija. Los recuerdos inundaron su mente mientras relataba el día en que su mundo se desmoronó. Fue un día aparentemente ordinario cuando llevó a su hija de siete años, Minnie, al parque. Confiándola para que jugara, la perdió de vista momentáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, Minnie seguía desaparecida, una ausencia que atormentaba la vida de Danny. La persona que hizo desaparecer a Minnie fue capturada, pero eso no alivió a Danny porque la justicia no se cumplió como debería. Quien lo hizo tenía una enfermedad mental y, aunque merecía castigo, no lo recibió. Se salió con la suya, y eso hizo que Danny se sintiera aún peor. Mientras seguían buscando a Minnie sin éxito, Danny tuvo que volver al trabajo con su compañero, Nix. Recibieron una pista secreta que los llevó a un posible robo en un banco cercano. Nix le contó a Danny sobre algunos robos extraños donde solo se dirigían a ciertas cajas de seguridad, aunque no tenían dinero en ellas. Era realmente extraño y diferente de los robos normales. Cuando Danny y Nix llegaron, comenzaron a espiar desde su furgoneta, conduciendo por las calles. Al principio, no vieron nada sospechoso, pero luego notaron a alguien actuando de manera extraña, haciéndoles pensar que algo no estaba bien. La persona misteriosa que causaba todos los problemas era Delrayne, quien era bueno hipnotizando a la gente y haciéndola hacer cosas malas. Engañaría a la gente para que entrara en trance y los usaría para llevar a cabo sus planes malévolos. Danny tuvo la corazonada de que algo malo estaba sucediendo en el banco. Así que decidió simular una transacción normal y se coló en la habitación de las cajas de seguridad, decidido a encontrar a la persona que causaba todos los problemas. Pero cuando abrió la caja que estaban atacando, encontró algo impactante, una foto de su hija, Minnie, que mostraba que Delrayne tenía planes malévolos relacionados con ella. En medio de la confusión causada por el guardia de seguridad hipnotizado y el empleado del banco engañado, Danny tuvo que apresurarse para detener los malévolos planes de Delrayne y descubrir por qué tenía una foto de su hija. Danny se desesperó e incluso tomó como rehén a un empleado del banco con una pistola para intentar obtener respuestas. Pero al empleado no parecía importarle mucho, lo que hizo que Danny se preguntara si algo más estaba sucediendo. Antes de que Danny pudiera entender lo que estaba pasando, aparecieron dos guardias de seguridad más, haciendo la situación aún más peligrosa. Hubo disparos, y Danny tuvo suerte de sobrevivir porque llevaba un chaleco antibalas. Mientras los agresores desaparecían entre las sombras, se desencadenaba el caos en una cascada surrealista de eventos. La mujer que antes estaba hipnotizada, ahora liberada del control de Delrayne, sucumbió al desconcertante caos, despojándose de su ropa en una exhibición caótica de desorientación. Mientras tanto, el infortunado viaje del empleado del banco culminó en un accidente catastrófico, allanando el camino para que el siniestro plan de Delrayne se desarrollara. En medio del caos, Delrayne aprovechó la oportunidad para ejecutar su malévolo plan, colocando una bomba dentro de la caja de seguridad, una bomba de tiempo lista para desatar una devastación incalculable. En una emocionante persecución por las calles, Danny persiguió a Delrayne con determinación. Estaba lleno de adrenalina, seguro de que lo atraparía. Pero las cosas tomaron un giro aterrador cuando Danny se dio cuenta de que Delrayne podía controlar a sus amigos con un truco especial. A medida que el caos estallaba en una pelea salvaje, Danny exigía respuestas sobre por qué Delrayne tenía una foto de su hija. Pero Delrayne se mantuvo en silencio y escapó saltando desde el edificio. Después de que Delrayne desapareció, los amigos de Danny empezaron a pelear entre ellos porque Delrayne los había engañado. Nick dijo que todos olvidaron lo que sucedió porque Delrayne los hizo olvidar. Danny se dio cuenta de que Delrayne podría haberse llevado a su hija debido a la foto en la caja que Delrayne quería. Tarde en la noche, Nick llamó a Danny con algunas noticias. Había rastreado la ubicación del misterioso llamante que les dio la pista sobre el robo al banco. Sorprendentemente, los llevó a un centro de terapia conocido por utilizar técnicas de hipnosis. Al llegar, Danny se encontró con Diana Cruz, la adivina y dueña de la instalación. Danny explicó su razón para estar allí, investigar a alguien llamado Delrayne. Sin embargo, al mencionar el nombre de Delrayne, la actitud de Diana cambió a una de miedo, instando a Danny a irse inmediatamente. Delrayne llegó e hipnotizó al amigo de Diana afuera, causando un choque contra la casa. El amigo de Diana, manipulado por Delrayne, terminó trágicamente quitándose la vida, convencido de la persecución implacable de Delrayne. Después del incidente, Diana se encontró bajo interrogatorio policial. Resultó que tanto el incidente reciente como un disturbio bancario anterior fueron orquestados mediante el abuso de las habilidades hipnóticas de Delrayne. La experiencia de Diana en la hipnosis provenía de su profesión. Tanto Delrayne como Diana provenían de la misma división de hipnosis, pero la formidable fuerza de Delrayne lo llevó por el camino de la malevolencia como el hipnotizador más poderoso entre ellos. En consecuencia, Diana y sus colegas en el campo se esforzaron por frustrar las malévolas intenciones de Delrayne. Nyx, presente en la escena, permaneció escéptico ante la hipnosis y desestimó las advertencias de Diana. Sin embargo, Diana rápidamente demostró sus talentos hipnóticos, hipnotizando fácilmente a Nyx. Al salir, Nyx se encontró con Delrayne, quien lo hipnotizó de inmediato. En la oscuridad que siguió, Nyx, ahora bajo el control de Delrayne, se apresuró a eliminar a Diana y a Dani con su arma de fuego. Sintiendo el peligro, Diana instó a Dani a huir, sabiendo que Nyx estaba atrapado en un trance hipnótico e incapaz de recobrar la conciencia antes de llevar a cabo sus comandos programados. A pesar de estar esposado, Nyx persistió en alcanzar el arma a pesar del dolor. En un acto desesperado, Diana lo disparó, matándolo. Con la desaparición de Nyx, tanto Dani como Diana se convirtieron en fugitivos, acusados de su asesinato. Determinados a evadir la captura, dirigieron sus miradas hacia México en busca de ayuda contra Delrayne. Sin embargo, sus planes fueron interrumpidos por la llegada de un sheriff, quien pronto cayó bajo el influjo hipnótico de Diana. De repente, Delrayne contactó a través de la radio del sheriff, revelando su presencia en el mismo bar. Mientras Dani y Diana se encontraban acorralados por Delrayne y sus cómplices, Dani tomó la decisión de atraer la atención de la policía, sacrificándose para comprar tiempo a Diana para escapar. Dani se encontró atrapado, pero Diana, con la ayuda del sheriff hipnotizado, orquestó su escape. A lo largo de su viaje, Diana reveló la resistencia única de Dani a su hipnosis debido a una barrera psíquica erigida después de la pérdida de su hija. Solo Delrayne poseía el poder para romper esta barrera. Su camino se vio interrumpido por una patrulla policial, pero la hábil manipulación de Diana aseguró que pudieran continuar sin levantar sospechas. Al llegar a México, se reunieron con el viejo amigo y compañero hipnotizador de Diana, Jeremia. Para su sorpresa, Jeremia reveló la búsqueda de Delrayne de, domino, un potente arma hipnótica desarrollada dentro de su división. Esta arma esquiva tenía la clave para un control hipnótico sin igual. Sin embargo, su reunión dio un giro siniestro cuando Jeremia se reveló como Delrayne, atrapándolos en su agarre hipnótico. En un intento desesperado de escape, Dani y Diana huyeron, solo para descubrir que Delrayne había hipnotizado a los residentes para obstaculizar su camino. Mientras enfrentaban un inminente arresto con la captura de Delrayne, Dani sorprendió a todos al aprovechar su recién descubierta habilidad en la hipnosis, apresando a Delrayne. Confundido por su repentina maestría, Dani buscó la orientación de Diana para navegar por su situación. En su búsqueda de un rayo de esperanza, buscaron refugio con el viejo amigo de Diana, River, un hábil hacker. River se embarcó en una misión para descubrir información vital sobre la esposa de Dani, proporcionando un destello de esperanza en medio de sus tumultuosas circunstancias. Dani recibió una impactante revelación de que su supuestamente fallecida esposa estaba viva y afiliada a la misma división de hipnosis que Diana. Poco después, Delrayne intentó manipular a Dani por teléfono, instándolo a eliminar a Diana. Afortunadamente, Dani resistió la influencia hipnótica, preservando la seguridad de Diana. Mientras Diana y River dormían, Dani se sumergió independientemente en la base de datos de River, descubriendo la sorprendente verdad. Minnie, el enigmático domino, no era otra que Diana, su esposa. Se produjeron malentendidos cuando Dani creyó que Diana había secuestrado a su hija, mientras que Diana acusaba a Dani de lo mismo. Para su asombro, Dani y Diana habían estado separados en diferentes habitaciones todo el tiempo, con Dani bajo control hipnótico. Dani se dio cuenta de que todos los involucrados hasta ahora, incluido él mismo, eran miembros de la división de hipnosis, orquestando un plan para extraer la ubicación de Minnie de él. Emergiendo de su estado hipnótico, Dani observó la elaborada trama diseñada para engañarlo haciéndole creer que su entorno era genuino. Quedó claro que todos los escenarios y accesorios estaban meticulosamente elaborados para persuadir a Dani de revelar la ubicación oculta de Minnie, un secreto que había guardado fervientemente. A pesar de la intensa presión de los miembros de la división de hipnosis, Dani se mantuvo firme en su decisión de no revelar el paradero de su hija. Inquebrantable, Delrayne recurrió a reiniciar el escenario desde el principio, comenzando con la visita de Dani al psiquiatra, a pesar de haber estado bajo influencia hipnótica en ese momento. A medida que los eventos se desarrollaban según el guión familiar, el viaje de Dani reflejaba el comienzo de la película. Sin embargo, un momento crucial ocurrió cuando se acercaba al banco. Dani recuperó la conciencia repentinamente y trató de huir. Simultáneamente, Diana experimentó un momento de claridad, dándose cuenta de que, Delrayne, no era un nombre de persona, sino un lugar estratégicamente elegido por Dani para codificar el paradero de su hija. En una revelación, Dani se encontró en la granja de sus padres adoptivos, desentrañando el misterio que le había eludido durante tanto tiempo. En la granja donde Dani había dejado a su hija, Minnie había crecido en su ausencia. Delrayne y los miembros de la división descendieron, armados y decididos. La tragedia golpeó cuando la madre adoptiva de Dani, tratando de protegerlos, fue víctima de un disparo de la división. En el caos que siguió, Dani y Minnie huyeron. Desatando sus formidables poderes hipnóticos, Minnie obligó a los miembros de la división a volverse unos contra otros, resultando en un enfrentamiento devastador que puso fin a sus nefastas persecuciones. Para sorpresa de todos, la granja resultó ser una artimaña elaborada, meticulosamente elaborada para atrapar a los miembros de la división. Cayeron presa de la trampa hipnótica, completamente bajo el control de Minnie. Aprovechando las formidables habilidades de Minnie, Delrayne encontró su perdición a manos de él mismo. En una sorprendente revelación, Dani y Diana emergieron como miembros de la división más poderosa, orquestando el intrincado plan para burlar a sus adversarios de una vez por todas. Dani y Diana dieron la bienvenida a su hija, Minnie, al mundo, sabiendo que había heredado sus formidables habilidades. Sin embargo, los poderes de Minnie superaban a los suyos. Reconociendo su potencial, la división buscó aprovechar la fuerza de Minnie como un poderoso arma. Negándose a ceder a su hija a tal manipulación, Dani y Diana se opusieron ferozmente a las intenciones de la división, decididos a proteger a Minnie y cultivar sus habilidades a su manera. En un intento de resguardar a Minnie de las garras de la división, Dani y Diana tomaron la difícil decisión de confiar su cuidado a los padres adoptivos de Dani. Mientras tanto, tomaron medidas drásticas para protegerse a sí mismos y a su hija, reiniciando sus recuerdos y asumiendo nuevas identidades. Dani adoptó el papel de detective, mientras Diana lo apoyaba en su misión de resguardar la inocencia de Minnie y mantenerla oculta de aquellos que buscaban explotar sus habilidades. La foto que Dani descubrió en la caja de seguridad fue una astuta artimaña de su creación, sirviendo como una ayuda mnemotécnica crucial para recordar la ubicación de su hija. Con la desaparición de todos los miembros de la división, la familia de Dani pudo finalmente liberarse de las garras de la división de hipnosis. La liberación al fin llegó, y pudieron abrazar un futuro libre de manipulación y control, unidos en su nueva libertad y los lazos del amor familiar. En una sorprendente escena después de los créditos, se revela que Del Rey sobrevivió al asumir astutamente la identidad del padre adoptivo de Dani, mientras el verdadero patriarca había perecido trágicamente por su mano. Con esta inquietante revelación, la película concluye, dejando a los espectadores reflexionar sobre la amenaza persistente que representa la astucia de Del Rey y las implicaciones de su existencia continua para Dani y su familia.